Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a visitar dos lugares emblemáticos de Bariloche. El primero será el Cerro Otto y el segundo el Cerro Catedral. Y espero que me acompañen y lo disfruten mucho. Esta es la quinta entrega de este viajecito de verano que estamos disfrutando juntos. No se lo pierdan. Mientras nos preparamos para ascender a la cima del cerro utilizando el servicio de teleférico, te cuento que el Cerro Otto es una montaña ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi en cercanías de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Y tiene una altura de 1.400 metros y está en la orilla sur del lago Nahuel Huapi. Para que este lugar exista, tiene que haber habido un precursor. Y ese precursor fue un visionario judío que se llamó Boris Furman y que fue quien diseñó la confitería giratoria del Cerro Otto que ahora vamos a ir a visitar. Esto fue un increíble proyecto turístico que comprendió la construcción de una confitería giratoria en la cumbre del cerro con numerosos atractivos turísticos también, como deportivos, artísticos y que también incluye un museo de arte y salas de cine. Pero algo muy trascendente, quizás lo más importante de este proyecto es que se incluyó un sistema de aerosillas y telesférico que transporta a los turistas hasta la cima lo que genera importantes sumas de dinero que en parte son destinadas para el funcionamiento del Hospital Carrillo de Bariloche y en parte para una fundación. Sin ningún lugar a dudas, Boris Furman fue un visionario pionero en temas de turismo allá por los años 1960. Este hombre, cuentan, que viajó a Bariloche y subió acá a la cima del Cerro Otto, donde estamos nosotros ahora y quedó enloquecido con las vistas maravillosas de este lugar. Y no era para menos, este cerro está a sólo 5 kilómetros del centro de Bariloche tiene una de las mejores vistas panorámicas del lugar desde donde se pueden observar los lagos, las montañas y todos los bosques de alrededor. Y fue ahí que a Furman se le ocurrió que en una de estas laderas se podía montar un teleférico para subir y que sería muy, muy atractivo para los visitantes. Así fue que en el año 1974 ya estaba listo el teleférico pero Boris Furman no se conformó con eso quiso construir una confitería giratoria en esa cumbre donde sólo había una cabaña de guardaparques y un tiempo después, ese bar en 360 grados que gira sobre su eje y permite una vista majestuosa de Bariloche se inaugura y se convierte en un emprendimiento único en Sudamérica y se constituyó además en uno de los principales atractivos turísticos más visitados de la Patagonia y Furman, sólo un par de años después ya había recuperado la inversión que había hecho. Desde el año 1980 las utilidades de este lugar, las ganancias son donadas en partes iguales a la cooperadora del Hospital de Bariloche y a dos organizaciones de la comunidad israelita. Los amantes de la naturaleza y los que nos gusta ver siempre un poco más de cada cosa que miramos encontramos incontables razones para pasar un día inolvidable en este lugar un lugar lleno de incomparables tesoros para nuestros sentidos nos ofrece espectáculos naturales los 365 días del año y cada estación con su encanto particular y variadísimas actividades para todas las edades y es por eso que este complejo turístico se convierte en una de las excursiones tradicionales por excelencia de esta ciudad fijate vos en esta época en pleno febrero este sendero que estamos haciendo ahora este recorrido lleno de plantas lleno de flores es increíble, acá es donde las montañas, los bosques, los lagos y los colores del cielo nos hacen ver que este lugar como un verdadero paraíso en la tierra sus actividades diferentes dependiendo de la época del año en que lo visites te permiten divertirte y pasarla bien, muy bien en una total armonía con la naturaleza este paseo con caminata que hicimos acá por la cima del Cerro Otto fue apasionante pero también intenso y por eso vale la pena un descanso reparador en esta hermosa confitería giratoria con vista en 360 grados y la verdad es que es muy loco estar en un lugar donde el paisaje que estás viendo por estos inmensos ventanales va cambiando en forma permanente lo que te da una gran sensación de bienestar ahora sí, antes de iniciar el descenso vamos a disfrutar del salón de arte un hermoso salón de arte ubicado aquí en la cima del cerro este hombre, Boris Furman que ya había colocado el telesférico y la confitería giratoria quería también que ese cerro fuera una muestra de cultura y además de esa forma él poder transmitir su pasión por el arte universal entonces viajó a Italia, recorrió museos y se le ocurrió que las obras de Miguel Ángel el David, la Piedad y Moisés que fueron las esculturas que más lo cautivaron las debería tener en el Cerro Otto y entonces encargó esas tres obras en tamaño natural y las trasladaron a Buenos Aires en barco y de ahí a Bariloche en colectivo aún la galería permanecía sin techo para poder ingresar tremendas obras al lugar Boris Furman fue un hombre solidario y visionario y quedó para siempre en el recuerdo de los barilochenses y también como un gran hacedor del turismo en Argentina llegó el momento de dejar este maravilloso cerro y nos vamos preparando para el descenso pero esto no termina acá porque nos vamos para el Cerro Catedral otro hermosísimo lugar que nos espera con una intensa actividad y unas vistas desde el filo que son realmente increíbles y nos permiten ver la cordillera en todo su esplendor dale, vamos, acompáñame para llegar hasta el cerro tenemos que recorrer un tramo de una ruta asfaltada muy linda y que detrás de cada curva te ofrece un panorama cada vez más atractivo y mucho más atractivo se pone porque el lugar que vamos a ir a descubrir seguramente nos sorprenderá con hermosas vistas y además porque es el Cerro Catedral un emblema de Bariloche es el lugar que es tan visitado por chicas y chicos que vienen acá a despedirse de esa hermosa etapa en la vida de cada uno de nosotros que fue el colegio secundario y que tantos y tantos recuerdos vendrán al volver a visitarlo así que mientras tanto te cuento que este Cerro Catedral es una montaña que está ubicada a unos 20 kilómetros más o menos del centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche y también al igual que el Cerro Oto está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi por supuesto en la provincia de Río Negro República Argentina ahí comenzamos el ascenso ya hacia la cima del Cerro Catedral para lo cual vamos a utilizar dos medios de elevación un telesférico primero y después una aerosicia para el segundo tramo y después la última parte hasta el filo que son unos 50 minutos más o menos se hace caminando en un camino que tiene una complejidad media este es el centro de esquí más desarrollado de Sudamérica el cerro tiene una altura de 2.350 metros y cuenta con unas más o menos 2.000 hectáreas de heladeras esquiables donde podemos encontrar más de 70 pistas que hay para todos los niveles para niños, para expertos y para todos y con unos excelentísimos medios de elevación este lugar está abierto todo el año y cuenta con 34 medios de elevación contando aerosillas, telecabinas medios de arrastre y pueden subir hasta 29.000 personas por hora así que fijate vos la capacidad y la calidad de los medios de elevación cuando hablamos de Bariloche también hablamos de este cerro del cerro catedral y el nombre se le debe a que sus cumbres se asemejan a las torres de un templo medieval y su majestuosidad por las vistas increíbles que tiene y por lo conocido que es es conocida por esquiadores de todo el mundo hay un montón de actividades para realizar en esta época cuando no hay nieve como esas que estamos viendo ahora o también trekking o mountain bike y demás en tan solo 20 kilómetros de la ciudad este lugar te abre sus puertas tanto en invierno con la llegada de las primeras nevadas como en el resto de las estaciones del año y es un lugar donde pareciera que el cielo y la tierra se unen este centro de esquí internacional fue fue pionero en Sudamérica y es hoy el centro más completo del país y está permanentemente en proceso de modernización para que sus instalaciones tengan la infraestructura más avanzada para sus visitantes acá estamos recorriendo el filo lo que te decía que estoy caminando por acá en una caminata de complejidad media como te contaba y donde tenemos una vista maravillosa maravillosa de lo que es la cordillera de los Andes te decía que la modernización de los medios de elevación también es constante ahí recién cuando pasamos vimos unas torres de teleférico que están haciendo nuevas y todo tiende a aumentar la calidad y bueno la capacidad de elevación al cerro desde hace muchos años el cerro catedral es el escenario de las más importantes fiestas de la nieve y también de competencias internacionales acá se destaca cuando comienza la temporada invernal la bajada de antorchas un espectáculo nocturno que cada vez gana más adhesiones no siempre las temporadas de nieve acá o en cualquier lugar del mundo son lo suficientemente bondadosas en cuanto a cantidad de nieve para hacer deportes y por eso este cerro cuenta con un avanzado sistema de fabricación de nieve que tira copos reales suficientes para cubrir una superficie esquiable de más o menos 10 hectáreas así que ya sabes si tu deseo es convertirte en un esquiador y disfrutar de la nieve Bariloche tiene todo lo que necesitas y la nieve está asegurada ya sea para la práctica de esquí en invierno o para disfrutar de imponentes vistas desde la cumbre el cerro catedral te ofrece una gran infraestructura de servicios y actividades recreativas pero como podrás observar el cerro no es solo para esquiadores y los que no disfrutamos del esquí tenemos muchas alternativas para realizar este cerro está ubicado en una zona abierta y como te decía al principio te permite apreciar la cordillera en toda su grandeza y también podés disfrutar de vistas realmente increíbles desde alguna de las confiterías que este centro turístico pone a tu disposición amigos espero que hayan disfrutado de estos dos paseos emblemáticos de Bariloche no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube para seguir viajando juntos por Argentina nos vemos en un próximo encuentro muchas gracias gracias